¡Pensionistas! ¡Obrerá! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Pensionistas! ¡Obrerá! ¡Pensionistas! ¡Obrerá! ¡Pensionistas! ¡Pensionistas! ¡Obrerá! ¡Pensionistas! ¡Obrerá! ¡Pensionistas! ¡Obrerá! ¡Pensionistas! ¡Obrerá! ¡Gracias por ver el video! ¡Pensionistas! ¡Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Pensionistas! ¡Gobierno! ¡Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden! 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 ¡G Mierda, encima se borra eso.